Cuando tu mirada se encontró junto a la mirada Pude comprender que tú serías mi delirio Tú ya te pedí que me quisieras tiernamente Por mi alma yo te di inesperadamente Cuando tu mirada se encontró junto a la mirada Pude comprender que tú serías mi delirio Tú ya te pedí que me quisieras tiernamente Porque el alma yo te di inesperadamente Horas dichosas pasamos hablándonos dos Junto tú y junto felices estamos tú y yo Tú ya te pedí que me quisieras con el alma Y viviremos así en un eterno inicio Por mi alma yo te vas a porque te di inesperadamente Memóalle a tu boca Se estás encontrando por, y con el alma mayores Por mi alma yo te pedí que live Noema ni tan cosas que te dientes Horas dichosas pasamos hablándonos dos Juntos, muy juntos felices estamos tú y yo Oye, te pedí que me quisieran poner al mar Y viviremos así en un eterno silicio